Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Estad al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser los primeros en verlos, os quiero. El famoso actor Bararduk rompió por primera vez su silencio tras la gran tragedia que vivió en los últimos meses. Arduk, que esperaba un bebé con su esposa el Zinsangu, perdió al bebé como consecuencia de un desafortunado suceso durante el embarazo. Tras esta dolorosa pérdida, la pareja no apareció en público durante mucho tiempo. Sin embargo, Bararduk habló por primera vez de este profundo dolor que experimentó en un acto al que asistió recientemente. Las palabras de Arduk afectaron profundamente tanto a sus fans como al mundo de las revistas. La noticia de que Bararduk y el Zinsangu esperaban un bebé embargó de gran alegría a los fans de la pareja. Sin embargo, esta felicidad no duró mucho. Las complicaciones en los últimos meses del embarazo ensombrecieron la vida de la pareja. La pérdida del bebé del Zinsangu puso patas arriba el mundo de la pareja. Esta tragedia rompió los corazones no solo de la pareja, sino también de sus seres queridos que les apoyaban. Bararduk expresó por primera vez el dolor que experimentó tras perder a su bebé. El famoso actor no pudo contener las lágrimas mientras respondía a las preguntas de los periodistas en un acto benéfico al que asistió. No hay palabras para describir este dolor. Todo lo que mi mujer y yo soñábamos se destruyó en un instante. Esta pérdida que experimentamos fue el periodo más difícil de nuestras vidas, dijo Arduk, compartiendo con toda claridad el colapso emocional que experimentó en este proceso. Bararduk también mencionó lo fuerte que fue su esposa el Zinsangu en este difícil proceso. El Zin experimentó este dolor en lo más profundo, pero trató de mantenerse fuerte a pesar de todo. Esta postura suya también me dio fuerzas a mí. Intentamos superar juntos estos días difíciles, afirmó. Estas palabras de Arduk revelaron una vez más su amor y devoción por Zangu. Tras las declaraciones de Bararduk, se produjo una gran oleada de apoyo en las redes sociales. Los fans de la pareja se movilizaron para darles moral en este doloroso proceso. Bar y el Zin, tenéis la fuerza para superar estos días difíciles. Estamos con vosotros, mensajes como de apoyo recibió la famosa pareja. Se observó que Arduk y Zangu intentaron superar este difícil periodo con el apoyo de sus fans. Estas declaraciones de Bararduk también tuvieron un gran eco en el mundo de las revistas. Muchos escritores de revistas alabaron el dolor de Arduk y su valentía al compartirlo. Estas declaraciones, que revelan el colapso emocional del famoso actor en este proceso, fueron recibidas con lágrimas en los ojos de muchas personas. En particular, los columnistas que escriben sobre maternidad y paternidad señalaron que esta tragedia vivida por Arduk y Zangu es el dolor común de muchos padres. Bararduk y el Zin Zangu intentan no perder la esperanza en su futuro tras este difícil proceso. Arduk dijo en su declaración, aunque es difícil, la vida continúa. El Zin y yo superaremos juntos este dolor. No hemos perdido la esperanza en el futuro. Soñamos con volver a ser padres algún día, afirmó. Estas palabras revelan los esfuerzos de la pareja por mantenerse fuerte a pesar de los días difíciles que han vivido. Tras esta dolorosa pérdida de Bararduk y el Zin Zangu, muchos nombres famosos también apoyaron a la pareja. Tras las declaraciones de Arduk, sus amigos famosos en las redes sociales afirmaron que estaban con la pareja. Estamos al lado de Bar y el Zin en estos días difíciles. Les deseamos paciencia y fuerza, dijeron los famosos, tratando de animar a Arduk y Zangu. Bararduk también se refirió a su propio viaje interior tras esta dolorosa pérdida. Este proceso me ha recordado una vez más lo corta y preciosa que es la vida. Trato de apreciar cada momento que vivo. Trato de dar sentido a este dolor dentro de mí y aprender a vivir con él, dijo Arduk, compartiendo el profundo significado que este proceso añadió a su vida. Tras estas declaraciones, las noticias sobre Bararduk y el Zin Zangu en el mundo de las revistas adquirieron una dimensión diferente. Esta tragedia vivida por la pareja también cambió las prioridades en sus vidas. Ahora, además de sus carreras, el dúo hace hincapié en su apoyo mutuo y en el valor de cada momento que viven. Los redactores de la revista afirman que este suceso podría ser el comienzo de una nueva era en la vida de la pareja. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.